Las cosas son como debieran ser Y que siempre se puede creer la razón Tú me haces sentirlo como el rey de bebé La madrera se ve de poca madre, carnal Con bochas, con brazos de patriarca con ron Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y yo tan sueño nunca quiero detectar Por eso nunca los ojos quisiera volver a ver Soñando, haces como quiero vivir Se ve de poca madre la madrera, carnal Y andando, y andando en la noche en la oscuridad Tú eres quien escape de la realidad Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y eres el sueño nunca quiero detectar Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un sueño ¡Gracias! 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 Tú eres como un sueño y ya tan solo soy un pobre soñador Tú eres como un sueño y de este sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, nunca vuelvo de nación Que mamá, que el mundo me quiere volar Si no acá no está Contigo, el pienso escapar de la realidad Y nunca, ya nunca quiero despertar Jamás, no quiero, nunca ¡Gracias!